Web Congress se trae por primera vez a Colombia, la celebridad mundial Damon John y los 20 conferencistas más importantes de la nueva era digital, un evento caracol negro. Ibagia le rindió hoy homenaje a los eternos príncipes de la canción, el dueto Garzón y Collazo. Además, una serenata con los más reconocidos artistas de la región, Gabriel Jacome, nos tiene más información. Un gran homenaje al dueto Garzón y Collazos, considerados por muchos como los mejores intérpretes de la música colombiana. Esta vez en las voces de los principales duetos de la región, como Ramírez y Collazos, Lara y Acosta, el dueto Viejo Tolima y Los Inmortales, canciones que se volvieron éxitos en las voces de estos legendarios intérpretes de la música colombiana. Nos despedimos desde la noche ibaguereña con lo mejor de la música de duetos. Y hasta aquí Show Caracol, los espero mañana. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Siete cincuenta y nueve, una zona de Santander es el lugar donde más tiempo... ...